Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que vives por el aire tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no haré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Me deseo lo mejor, lo mejor soy yo, the king y y y mi mi mor No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago un día Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, esto muy bien, ya lo que sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te os da tantas C Boy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivir Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Mi gente Opa Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a creer, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a creer, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás Mi gente La vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Dile al tiempo que perdone Los años que demoren Que dos meses tengan Treinta días de más Necesito otro siglo Una pilna hora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié de trapecista En un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le di a mi alma Que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de un agua Y anunciara Sin ti mi vida No cuando se hará Hey, hey Escucha las palabras There's only love But only one king Dile a un niño Que no llore A jardín Que no dé flores Que la luna Salga junto Con el sol Si se dan Tus peticiones Ya no escribo Más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí Soledad En mi habitación Tengo un cuadro Sin color De monalisa Que dejaste Es la testigo Del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena En su semblante Yo le diría Al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma Que volvara Que no te amara Ese río en mi cara Coroneta de un agua Que anunciara Sin ti mi vida No conduce a nada Ay, chichi Que malditos sentimientos Ok No valore tu amor Y me sentí trazar Y todos los hombres lloran Hasta super mal Y trenchando Y lloro a tu Para tu En tu amor Tu te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que la suerte te sigan donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa Es tanto fiel que tierno amor Mi devoción viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Mujer Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Tú eres Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pena, vengo la pena! ¡Pena, vengo la pena! ¡Que Dios me lo bendiga! Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar A la razón Que equivocarse es un malo Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname, si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar La razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambia Cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Cómo cambio de piel Dime cómo le hago Explícame Es que no sé Libérame De los temores del ayer Cómo cambio de piel Dime tú Cómo le hago mujer Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, mi vida mía Ven, ayúdame Ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, mi vida mía Ven, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Y cómo cambio de piel Y cómo cambio de piel Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer No hay peligro al creer En el amor Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Porque él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Suelo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Un You are the one You been the one From the moment I seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls That I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather Give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy I live with you Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Xaine H Orgrí Y realizar La guerra hace tiempo ICHUCK Y Y Y I Y Y Y Y Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitan Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses A mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses A mí Que este que implora hoy regreses Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada, solo esquive tu mirada Y poco a poco, ponerme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel, que a la distancia y en papel Te escribe cartas al olvido, que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi, solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas, y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana, y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida, con este loco que te mira Volverme un ser irracional, y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada, solo esquive tu mirada Y poco a poco, volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final a mi manera Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel, que a la distancia y en papel Te escribo cartas al olvido, que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi, solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas, y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana, y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida, con este loco que te mira Volverme un ser irracional, y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira, si soy yo Solo Dios sabe que esa es la verdad, y que este día llegará Este loco que te mira, si soy yo Mira donde va, no mira pa' acá, no me dice nada Pero me ama a escondidas ¡Suscríbete al canal! 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 Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Ya ves Siempre acabamos Así Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué Ya no podemos hablar? Ya no podemos hablar sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar Amor Amor ¿Por qué vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor A todo menos al amor Que no nos deja separar Separar Tal vez Por lo que bueno es Lo ayer Nos cuesta tanto Ceder Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error A todo es siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos dejan separar Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a irnos a estudiar Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Te digo Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanto regado sobre tu almohada 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 Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Tienes una velita en mi armario Luego de esa presión Porque eres mi santa y solamente Queres yo sin mi amor No te acuerdo Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Venía a rodillo a tu merced, y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierta en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una herida en mi armado, lo que regresa en mi corazón Tanto hoy eres mi santa y solamente creo que yo siempre me amó ¡Dale, Tomatito! ¡Dale, Tomatito! ¡Dale, Tomatito! ¡Hola! Te siento una herida en mi armado, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente... A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio te dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? Oh, ahora quién, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quién, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quién ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y faltas ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio Wow Ahora aquí él, si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, terra Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Te miro y lloro en un beso Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Por cuestión social y diferencia en las edades Estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos y envidiosos si nos trochan el destino Cuando los juden una lengua de noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Y qué demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos y envidiosos si nos trochan el destino No lo duden con la lengua de noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan hablando Hoy es un amor por ti The king stays king Y le gusta mi bachata, mi hija Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente, muy estable, sin complejos Y así nos critican a los dos Total y fin Que los perdone Dios Que se mueren los incrédulos y envidiosos si nos trochan el destino No lo duden con la lengua de noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que se ahoguen tus odios y el lodo de envidia y la malicia Y que la vida los maliga Si no me quieren ver contigo You need this in your life Keep talking Y que la vida los maliga Y que la vida los maliga Y que la vida los maliga Que se mueren los maliga Y que la vida 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 los maliga Gracias por ver el video.